Muy buenos días niños, otra vez estamos aquí, hoy es clase de sociales y pues en nuestra clase de sociales lo que vamos a realizar hoy o lo que vamos a ver es nuestro país, Colombia. Pero antes de ver el tema, recuerden lo que les he dicho, cuando vamos a empezar el cuadernito, vamos a colocar el segundo periodo, lo vamos a arreglar, lo vamos a decorar bien bonito, vamos a colocar nuestra fecha, abril 21 del 2020 y la semana número 11. Se supone que estamos en la semana número 11 y pues recuerden que el título va a ir en el renglón, dejamos un renglón después de la semana 11, un renglón y colocamos grande en todo el renglón, Colombia. Y pues vamos a copiar, le voy a dar un espacio, un tiempito para que puedan copiar, para que puedan escribir un bonito, recuerden respetar espacios, papá, mamá, por favor, me ayuden en la casa. Y pues vamos a conocer un poco, ¿qué es Colombia? ¿Y qué tiene Colombia? ¿Ustedes saben qué es Colombia? Bueno, Colombia es nuestro país, es donde vivimos cada uno de nosotros, donde vive Salomé, donde vive Juan Diego, donde vive Alejandro, donde vive Isabela, donde vive Alain, donde vive Justine, donde vive Mateo, donde vive Leandro, donde vivimos absolutamente todos. Ah, bueno, donde vivimos todos, 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 todos. Entonces, recuerden que cuando hemos hablado de Tuluá, Tuluá es nuestra ciudad, pero nuestro país, que es un poco más grande, es Colombia. Y resulta que Colombia, pues, cuando hablamos de Colombia, pensamos en la bandera de Colombia. A ver, díganmelo ustedes, voy a quedarme en silencio un momentico, y ustedes en su casa y en su computador me van a decir muy fuerte, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia? A ver, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia? A ver, los escucho. Muy bien, amarillo, azul y rojo. Y son tres colores que tienen un significado, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Y ustedes en su casita, pues, en su tiempo libre van a buscar cuál es el significado de los colores de la bandera de Colombia. Resulta que Colombia es tan privilegiado, tan, tan, tan privilegiado, que está rodeado también por dos mares, que ya lo vamos a ver cómo se llama, y también es tan privilegiado que Colombia es uno de los principales exportadores a todo el mundo de un producto que es muy rico, que mamá y papá los toman en las mañanas, y si no los toman papá y mamá, lo tomarán en las tardes, en las medias tardes, porque es muy rico y tiene un olor delicioso. Pero también es conocido por un animal, que es muy importante en Colombia, y también por una palma, que también es muy conocida, que se encuentra en el Quindío. Vamos a conocer todo eso, vamos a mirar cuáles son aquellas cosas que les estoy contando y cómo se llaman. Pero primero vamos a hablar de Colombia. Y dice que Colombia es un país importante. Yo sé que todos los países son importantes, pero por ser colombiana y porque me siento orgullosa de ser colombiana, para mí mi país es muy importante. Situado en América del Sur. Entonces, recordemos que América tenemos América del Norte, América Central y América del Sur. Es el primer país con el que inicia América del Sur. Posee 32 departamentos. Más adelante, en las clases más adelante vamos a ver qué es un departamento. Nuestro departamento es el Valle del Cauca. Entonces tenemos nuestro país que es Colombia, y uno de los 32 departamentos es el Valle del Cauca. Se considera un país privilegiado por ser rodeado por dos mares. ¿Es verdad que les había hablado que tenía dos mares? Muy bien. Tenemos un mar a nuestro lado derecho, pues si yo soy el mapa, a nuestro lado derecho. Tenemos el mar Pacífico, que es el que queda cuando uno va. No sé si ustedes han ido alguna vez a Buenaventura. Yo a veces he escuchado a algunos niños que dicen, prof, es que voy para Buenaventura con mi papá, o mi papá me llevó a Buenaventura. El mar que se encuentra en Buenaventura es el mar Pacífico. Y pues para los que no conocen el mar, desde Tuluá podemos viajar por ahí dos o tres horas, dos horas y media, hasta Buenaventura para que conozcamos el mar Pacífico. Pero también en la parte superior del mapa de Colombia encontramos el mar Atlántico, que es un mar muy lindo, es un mar por donde se ha situado Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Barranquilla, no sé si ustedes en algún momento con sus papás hayan ido, y son muy lindas, son playas muy lindas. Y el mar es un poco más claro que el Pacífico, pero son muy bonitos. Y pues Colombia es uno de los países privilegiados de tener y estar rodeado por dos mares. Entonces somos importantes para el mundo porque tenemos dos mares que nos abrazan. Tenemos también, internacionalmente somos conocidos por sus símbolos patrios que son. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Son aquellas imágenes o figuras que nos hacen mostrar, por ejemplo, ustedes saben que yo soy su profesora porque me ven o con el buzo del colegio porque ya reconocen mi cara, ¿cierto? Entonces, la gente del extranjero, la gente de por fuera, de los otros países de por fuera, conocen a Colombia por eso. Uno, por su deporte. Entonces, el deporte nacional de Colombia es el teco, pero el Colombia es representado también por el fútbol, por el equipo, la Selección Colombia. Y dentro de esa Selección Colombia hay unos jugadores. A ver, díganme ustedes cuáles son los jugadores más importantes de la Selección Colombia, los más reconocidos. Muy bien, tenemos James Rodríguez. Muy bien, tenemos a Vaca. Tenemos a Falcao. Tenemos muchos jugadores que también son reconocidos por el ciclismo. A ver, díganme ustedes un nombre de un ciclista, a ver si se acuerdan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En estos momentos a mí se me está yendo, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a investigar qué ciclista importante hay en Colombia. Ahí. Yo hasta ahora reconozco a tres, no me acuerdo muy bien los nombres, pero hay tres ciclistas importantes de Colombia que han ganado premios en Francia, en España. Entonces hay que empezar a averiguar e investigar cuáles son esos tres deportistas importantes de Colombia. Entonces tenemos también unas figuras que son nuestra bandera de Colombia, que habíamos hablado que era amarillo, azul y rojo. Tenemos también el himno nacional, que muchas veces suena y no nos lo sabemos. Y una de las tareas es aprendernos el himno nacional, que es muy importante. Así como nos aprendemos la oración del Colegio del Niño Jesús, debemos aprendernos también el himno nacional, es muy fácil. Y ahí la actividad que vamos a hacer, a finalizar como tarea, está escribir el himno nacional. Y vamos a tratar de aprendernos el himno nacional. Tenemos el escudo. Vamos a hablar un poco sobre el escudo y sobre qué es el escudo y qué tiene el escudo. Tenemos también el café. Ese es el producto que yo les decía que mamá y papá toman en las mañanas o en las tardes y que huele delicioso. El café es exportado a todos los países de por fuera, de todos los países fuera de Colombia. Y es reconocido por el café. Tenemos también la palma de cera, que es la palma que les decía que se encuentra en el Quindío. Es una palma muy alta, no sé si han ido alguna vez al Valle de Cocora. Ahí se encuentra la palma de cera, es una palma muy alta, muy alta, más alta de las que uno ve aquí en la ciudad, muy alta. Y pues por eso también se hace muchos, se maneja muchos productos, como aceites y todo eso. Tenemos la orquídea, que es la flor principal de Colombia. Y vamos a verla ahorita en una imagen para que ustedes la puedan conocer. Y tenemos el animal principal que es el cóndor. ¿Ustedes saben qué es el cóndor? El cóndor es un ave muy grande, demasiado grande, el cual dice que puede ser más grande que la profe, más largo que la profe, más grande que la profe. Y anda en los cielos también del Quindío, donde hay mucha montaña. Y pues es un animal que no se ve muy de seguido. Bueno, entonces dentro de lo que sigue vamos a mirar cuál va a ser una de nuestras actividades. Y les voy a explicar un poco sobre los símbolos patrios. Vamos a verlo en la pantalla, ya vamos a pasar a la pantalla y vamos a verlos. Y les voy a explicar qué significado tiene cada símbolo patrio. Pero antes de pasar a explicar qué son los símbolos patrios y vamos a ver también un video en el cual nos va a hacer un resumen sobre todo lo que yo les hablé. Vamos a realizar la actividad que vamos a ver ahora, que esta actividad se les manda a sus papitos. Vamos a escuchar la explicación, vamos a ver el video. Pero en esos casos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en revistas, en periódicos o para los que tienen impresión, imprimen. Y para los que no tienen como imprimir, pues vamos a dibujar los símbolos patrios. Entonces, ¿cuáles son los símbolos patrios? Bandera, el himno, el himno lo vamos a copiar. El himno lo vamos a copiar. Y vamos a tratar de aprenderlo, colóquelo en su casa y todo eso. El himno, el escudo, vamos a hacer el escudo. Vamos a hacer el café, la palma de cero, la orquídea y el cóndor. Vamos a dibujar, vamos a recortar, vamos a pegar. Para los que tengan la posibilidad, los que no tengan la posibilidad de imprimir y pegar, pues obviamente lo vamos a dibujar. ¿Listo? En internet hay muchas maneras de buscar las imágenes y poder hacer el dibujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer eso, vamos a dibujar, vamos a hacer todo esto. ¿Para qué? Para que a medida que vamos hablando de cada uno de los símbolos, vamos reconociéndolos. Y ustedes me puedan contar qué fue lo que ustedes averiguaron sobre esos símbolos. Sobre cuándo fueron creados, sobre qué ley los cubre, sobre a qué parte el café se lleva, sobre cómo es la flor. Yo quiero que la siguiente semana que vamos a tener videollamada, videoconferencia, ustedes me comenten qué averiguaron sobre los símbolos patrosos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a continuación a mirar la pantalla, vamos a mirar la actividad y los símbolos patrosos. Bueno, aquí vamos, estamos viendo nuestra actividad. Esta va a ser una de nuestras actividades dentro del tallercito que les voy a mandar sobre sociales y sobre nuestro país. ¿Qué es? Que debemos de encontrar en nuestra sopa de letras estas palabritas. Entonces, bandera, colombia, cóndor, cultura, escudo, himno, orquídea, palma, patria y símbolos. Vamos a hacerlo con la ayuda de los papitos en casa. Vamos a buscarlo y lo vamos a señalar de diferentes colores. Y vamos a colorear nuestro mapa de colombia y nuestros símbolos patrosos. Pero entonces aquí más abajito les voy a mostrar los símbolos patrosos. Entonces tenemos acá, habíamos hablado de la bandera, entonces habíamos dicho que la bandera tenía amarillo, azul y rojo. ¿Qué significa amarillo? El amarillo es el oro que hay en Colombia, azul, los mares que lo rodean y el rojo, la sangre que derraman los héroes de Colombia. Ahora vamos a ver, el escudo, el escudo está dividido en tres segmentos. Uno donde muestran las riquezas y los frutos de Colombia. Otro donde muestra el sombrero del cual fueron los que lucharon por la liberación de nuestra patria. Y el último donde muestra la división de nuestros dos mares. Tenemos alrededor las banderas de Colombia y nuestro ave principal que es el cóndor. Tenemos una cinta aquí doradita, no sé si la ven, aquí que dice libertad y oro. Y oro. Tenemos el himno nacional, que es el que dice, oh gloria imácesible, oh jubilo inmortal. Ese himno nacional recuerda que debemos repasarlo en casa porque cuando lleguemos al colegio y ahí sale bandera hay que cantarlo, entonces hay que aprendérselo en la casa. Tenemos también el cóndor, el cóndor, el animal grande que yo les comentaba, que ojalá lo puedan buscar en su casa para que puedan mirar que es el cóndor. Tenemos también la orquídea, la orquídea que es la flor nacional, es una flor muy linda, también podemos buscarla y cuando vamos a buscarla para recortarla o para dibujarla se van a dar cuenta. Y nuestra palma de cera, estos son nuestros símbolos patrios, espero que ustedes hagan actividad en su casa, muy juiciosos, colaboren a sus papitos, sean obedientes. Y pues cuando terminen de hacer esta actividad vamos a mandar foticos y yo les voy a revisar por medio de fotos. Los quiero mucho por te hacen bien. Bye bye. Nuestro planeta Tierra es muy grande, está dividido en cinco continentes, uno de ellos es América. Aquí en América del Sur está Colombia, nuestra patria querida. Colombia tiene dos océanos, Atlántico y Pacífico. Produce hermosas esmeraldas y el mejor café, telas, petróleo, lindas flores y muchas cosas más. En Colombia vivimos más de 48 millones de colombianos. Existen diferentes grupos étnicos, indígenas, blancos, negros, pero la mayoría somos mestizos, que es la mezcla de varios grupos étnicos. Por esa razón tenemos diferentes lenguas y acentos, nos encanta la música y mmm, cocinamos diversos y deliciosos platos. Colombia tiene seis regiones, delimitadas por las montañas, ríos y llanos. En el norte la región Caribe, hacia el occidente la región Pacífica, en la mitad la región Andina, en la parte oriental los llanos y la Orinoquía, y aquí abajo en el sur la región Amazónica. En los mares la región Insular, conformada por San Andrés, Providencia, Gorgona y muchas islas pequeñas. Cada región tiene varios climas, ardientes, desiertos, cálidas playas, frescos bosques y el frío de los nevados. Nuestras regiones tienen plantas y animalitos que solo viven allí. Son tan colombianos como tú y como yo, porque somos biodiversidad. ¡Vamos! Esta es nuestra Colombia. Ven, súbete a nuestra chiva y acompáñanos a conocer cada una de sus regiones. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.